En este año es que el señor Camacho no ha elegido a los mejores hombres, a los mejores profesionales, al concurso de mérito que tanto se jastaba. Lo que ha hecho es conformar un grupo de amigos que le responden solo a Camacho y no atienden las necesidades del departamento de Santa Cruz. Se aplazó Camacho, se aplazó su gabinete y ha vuelto a ratificarlo porque es su conjunto de amigos que trabaja para él, no trabaja para el resto de los cruceños que habitamos en las 15 provincias en los 56 municipios que tiene nuestro departamento de Santa Cruz. No hace nada ese gabinete por la seguridad ciudadana, no aporta en nada a los gobiernos municipales, no hemos aprobado en la asamblea departamental un solo proyecto de inversión pública para el departamento, no hay y no va a haber porque sigue trabajando con gente que solo le tira el saco y le amarra los guantes. De ninguna forma va a mejorar nada, reitero, el señor Camacho vino a hacer políticas, solo quiere convulsionar y confrontar el departamento de Santa Cruz y no hay gestión con resultados. Y desde Trinidad y con la finalidad de poder fortalecer lo que es el proceso educativo, se realizó el lanzamiento a la convocatoria para las Olimpiadas Científicas.